Música Papelilaba, njezweni Papelilaba, njezweni Ile mulaza, ebulala vatu, ile mulaza Yakega Kishama boy, sabera pantisipa Kishoto hotel, nambashi micho Kishama nesi, kishama tusheni Papelilaba, nza mapeli Misho masdandi, mashiki inu Misho preside, kishama kafela Kishizmea, mashikunda Pela pesta ndakona Pela pesta ndakona Watala mi mulaza Watala pesta ndakona Misho masdandi, kishama frau Watala mi mulaza Watala la pesta ndakona Watala la mi mulaza Guajalala Pesta Nacola Guajalala Viv price Guajalala Pesta Nacola Guajalala Pesta Nacola ¡Gracias! 1 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!